No te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo La cama, relajada, con mi cama, con pijama, soy yo Así soy yo